9 de 11, ¿dónde es tu emergencia? Mire, disculpe, buenas tardes. Sí. Llamo para hacer una denuncia porque he hablado con el abogado, tengo un problema en una finca acá en Pocito, que está en juicio, y ha venido un policía de Pocito, me ha tratado malísimamente mal, me ha tratado de vieja, de loca, que no se puede hablar conmigo y qué sé yo, porque hay un problema porque hay un hombre que se hace pasar por el dueño y quiere vender, por eso está en juicio, pero está trabado en juicio hasta que venga la feria, abra la feria de nuevo. Y mi abogado no está acá, está de vacaciones, entonces dice de que llame al 911 para que deje asentada la denuncia. El policía de Pocito ha venido a las 3 menos 10. Sí. Y bueno, y se ha metido por el fondo de la finca. Sí. Y bueno, viene con un auto, un hombre en un auto también, él viene en una moto, no me ha querido dar nombre, no me ha querido dar nada, y el del auto, la chapa del auto es 552 NSC, es un auto rojo y algo de 117, 017, dice en la puerta, pero dice que se van a hablar que le tiene que hacer guardia al señor gobernador, que viene el presidente, no sé qué, y bueno, y encima me trata malísimamente mal porque dice que no se puede hablar conmigo, le estoy preguntando de a quién le ha comprado a él, porque dice que ha comprado acá, y habla con un tal Daniel, no sé quién es, y bueno, y el hombre ese le dice de que se meta por el fondo, y por eso se ha metido por el fondo. ¿Usted vive ahí en el lugar, señora? Sí, hace 43 años que vivo acá, por eso estoy en juicio, porque yo estoy como casera y nunca me han pagado, no me quieren pagar, y bueno, la finca está en juicio. Ajá. Y este señor que ha venido, que es policía, él supuestamente es él y que ha comprado la finca. Él dice que ha comprado la finca. Ajá. Y es un policía de acá de Posito. Pero no me quiere dar el nombre, no me ha querido dar el nombre. Encima se ha querido meter por acá, quería abrir las puertas, la tranquera, todo. Y dijo que al hombre ese que le habló, le dijo, la vieja esa, dice, no, no me deja entrar, no quiero tener problema con la vieja esa. Ajá. Y le dijo por el fondo, él. Sí, se ha metido. En ese auto que usted me dice, la patente, 552. No, en el auto ese viene otro hombre. Ajá. Él viene en la moto, como policía, como son los policías. ¿Motorizada? Sí, una moto pluralizada de esas de la policía. Sí, es de acá de Posito, el hombre. Y todavía dijo ahí, dice, ya me tengo que ir, dice, pero le preguntó al Daniel que le habló, le dice, me puedo meter por el fondo, le dice. Sí. Y es de acá de Posito, el policía. Ya ven. El que le vendió, es el que anda en el auto ese que usted me dice, el auto rojo. No, 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 no. Es que el problema es con un hombre que sí hace pasar por el dueño y él viene, viene la gente que dice que le han comprado y qué sé yo, pero no, él no hace la presencia. ¿Me entiende? Por eso se ha denunciado. Tiene el segundo juzgado de, concepcional de la doctora Parsa, ahí tengo el juicio. Y mi abogado es el doctor Jofré. En el segundo juzgado de, concepcional, ¿me hizo? Sí, la doctora Parsa tiene el juicio y a mí me, bueno, me han, han trabado la causa hasta que vuelva de nuevo a abrir la feria y el doctor Jofré me lo llamo y me dice que está de vacaciones y bueno, que le llame a ustedes para que quede asentada la denuncia porque cuando él vuelva, bueno, va otro denuncia más. Yo le dije al policía, va a tener problemas porque usted también va a tener que entrar en el juicio, porque usted no puede comprar una finca que no tiene ni... ¿Esta señora cómo se llama? No, yo me llamo Leonor Riveros. ¿Y dónde queda esta finca? ¿Cómo? ¿Dónde queda esta finca? En la calle 13 antes de llegar Alfonso 13. ¿Algún nombre tiene? No, no tiene ningún nombre. Encima, él me pregunta a mí que cuán, qué cantidad es la finca. Si él ha comprado, ¿cómo no va a saber lo que ha comprado? ¿Cómo le digo yo? Claro. Él no le dijo el nombre, el policía, cómo le dijo. No, no, me lo negó, me lo negó, me lo negó. Pero por eso le digo, por el horario pueden averiguar, ya irá a averiguar el abogado, lógico también, quién era el que estaba de guardia a la hora que él ha venido acá. Porque dice que él se iba a hacerle seguridad al presidente y al gobernador. Es lo que le dijo al otro hombre. Pero el tal Daniel ese le dijo él, no sé, le parece que le dijo, bueno, decirle que te abra para que veas la finca, no sé, y le dice, no, no, no quiero tener problemas con la viejeza. Bueno, ¿usted quiere que vaya en móvil a entrevistarlas? No, no, no. No, yo le, él me ha dicho que asiente la denuncia para que ya quede asentada, y bueno, la jueza cuando abra el juicio averiguará todo esto, porque no puede ser que me den... La jueza me dijo, ¿cómo se llamaba? Pasha. ¿Y el abogado suyo? Jofré, César Jofré. Bueno. ¿Alguna otra cosa, señora? ¿Este entre Alfonso 13 y Callejón Castillos? No, 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 no tiene, no tiene... Es privada esta entrada, sino que este hombre que quiere vender, que quiere vender lotes... Ah, ya sé, pero... No tiene nombre. La finca queda calle 13, entre Alfonso 13 y cuál... Sí, es un callejón, es la entrada privada de la finca, nada más que esta gente... 500 metros antes de llegar Alfonso 13. Pero de la escuela... 500 metros... Pedro Álvarez... Pedro Álvarez, bueno, a la otra entrada que hay, está a 500 metros antes de llegar Alfonso 13. Sí, hacia el sur. Antes de llegar Alfonso 13. Se le han puesto un nombre al callejón, pero es porque él quiere vender a este tipo. Pero es una estafa, está haciendo una... Mire, no sé si le van a dar años y años de prisión, no sé, porque es algo muy falso que está haciendo este hombre. Pero no entiende. Bueno. Bueno, ¿alguna otra cosa, señora? No, discúlpeme que lo haya molestado, pero es que el abogado... El auto, y el auto que me dio el domino y todo eso, ¿quién sería? No lo conozco al hombre. ¿Pero estuvo ahí también? Sí, estaba acá. Le hemos sacado fotos. ¿Pero era también que había comprado o él, qué es lo que decía hacer? No. Viene a comprar lotes, supuestamente, es lo que le decía al policía. Ah. Sí, por eso le digo, y yo es porque el policía dice que él ha comprado acá. Y le digo, no, porque esto está en juicio. Si hay un cartel donde dice que la finca está en juicio. Y el asunto que me dice, no, dice porque lo que está en juicio es la casa, nada más, no. Lo que está en juicio es la finca y no les alcanza para pagarme los años que me deben a mí acá. Y hasta que no me paguen los años, la finca entra en el juicio. Porque yo llevo 43 años acá y he pagado impuestos y de todo acá. Y que, bueno. Pero es que no entiende esta gente. Bueno, bueno. Cualquier cosa, si llega a aparecer alguna otra persona y hacer disturbios, que sea policía, ¿no? Llámenle al 911, nos da la dirección y nos vamos a ir al lugar, ¿sabes? Bueno. Gracias. Gracias. Discúlpeme que lo haya molestado. No, no, ninguna molestia. Cualquier cosa se comunica con nosotros nuevamente. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. No, no, no.